Va a haber partida. ¿Están listos? La milla y media aquí en el hipódromo. Miguel Salendivo. ¡Se da la partida! Con la velocidad de internet del grupo TV Cable en el clásico. José Ernesto Aguirre Avilés se ha quedado en el último lugar. Belzebú y toma la punta. Canta Callao. Un cuerpo de ventaja sobre Crepúsculo en el tercer lugar. En el cuarto lugar Kipit a medio cuerpo de Crepúsculo. Enseguida por dentro Pío Nono. Luego está Belzebú a seis largos. Y Osman queda a siete cuerpos y medio. Van a doblar la primera curva. Canta Callao adelante. Ha sacado seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar viene Crepúsculo. En el tercer puesto por fuera Kipit a un cuerpo de Crepúsculo. Por fuera Belzebú a un cuerpo de Kipit. En el quinto lugar por dentro Pío Nono. Y último Osman tranquilo. A diez el puntero. Van a pasar por primera vez por tribunas. Canta Callao. Ese líder lleva ocho cuerpos de ventaja. Crepúsculo viene en el segundo lugar. Tercero por fuera Belzebú a un cuerpo de Crepúsculo. Lo que está Kipit a medio cuerpo de Belzebú. Osman corre quinto a más de doce cuerpos. En el último lugar por dentro Pío Nono. Tomando la curva de los mil cuatrocientos metros. Canta Callao adelante. Ocho cuerpos de ventaja. Crepúsculo en el segundo lugar. Tercero Kipit a diez. A diez y medio por fuera Belzebú. A once corre Osman. En el último lugar a quince Pío Nono. Van a tomar los últimos mil cien de carrera. Canta Callao adelante. Con diez cuerpos de ventaja. Belzebú asoma segundo. Kipit en el tercer lugar. En el cuarto puesto Crepúsculo. A más de quince el puntero. Luego está Osman a un cuerpo de Crepúsculo. En el último lugar Pío Nono. Faltan ochocientos cincuenta para la meta. Canta Callao. A doce cuerpos en el segundo lugar Belzebú. Tercero Kipit. En el cuarto lugar Osman. Queda a doce largos. Enseguida Crepúsculo por fuera. A trece cuerpos. En el último lugar lejos Pío Nono. Van a tomar los últimos seiscientos. Canta Callao. Sigue con ocho cuerpos de ventaja. Avanzando en el segundo lugar Osman. Tercero Belzebú. A un cuerpo de Osman. Enseguida Kipit. Van a girar la última curva. Canta Callao. Osman asoma segundo. Está a dos del puntero. Tercero Belzebú a cuatro. Faltan para la meta. Doscientos cincuenta. Osman adelante. Canta Callao un cuerpo. Faltan ciento cincuenta. Osman. Osman canta Callao a dos. Tercero Belzebú. Faltan cien. Osman. Belzebú segundo a dos y medio. Osman. Segundo Belzebú. Gana. Osman el José Ernesto. Aguirre Avilés. Belzebú. Crepúsculo. Kipit. Canta Callao Pío Nono. Y así llegaron. อacement. Cebu. Canta Callao. Canta Callao. Canta Callao.